¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a ir a pedalear. No hay nada más lindo que montarse en una bicicleta y recorrer esta ciudad que es hermosa, que tiene unos lugares, unos circuitos naturales hermosos. Vamos a recibir a Noelia Actis, ella es dueña de Zona Bike, si nos visita hoy en Informadísimas. Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio del canal de Leco. Buenas, medio días, la verdad, muchas gracias por la invitación. Y sí, vamos a pedalear a ver cuáles son las consultas de ustedes. Ahí está. Bueno, y le decíamos, Noelia, Actis, ¿qué tenés que le decía Andrea en broma? ¿Sos la dueña de la avenida, no sé qué? Y contanos, Noelia. ¿Qué la ligaba? ¿Qué la ligaba? ¿Qué la ligaba? Claro, claro. Sobrina, nieta de Monseñor, y bueno, soy de la raíz que siguió para el lado de la costa. Ahí está. Fuimos a palcarse y después volvimos para acá, para el pago. Bueno, es una rama ahí del árbol genealógico, así que está muy claro. Bueno, a ver, Tandil es una ciudad ideal para montarse en una bicicleta. Vemos a mucha gente que viene de afuera, precisamente, a disfrutar. Para mí ideal es Ayacucho que no tenés lomadas. Claro. Cuando vine a Tandil me quería morir porque acá, para donde vas, hay lomitas, hay subidas. Sí, pero la bici evoluciona, Cecilia. Exactamente. Por eso, bueno, ahora quiero que nos cuente, alguien que quiere arrancar con la actividad, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Ahí está. Bien, lo primero para tener en cuenta es, ¿qué vamos a hacer con la bici? Voy a utilizarla como medio de transporte, voy a entrenar, voy a hacerlo como medio recreativo, salir con amigos. Entonces, voy a determinar, primero, qué rodado, ¿sí? Ajá. Rodado 26 es uno de los más conocidos, el que siempre estuvo en el mercado, recordamos todos la playera. Sí, claro. En su otro extremo, el rodado 29, el cual hoy está muy de moda por su gran ángulo de ataque en la rueda de adelante, entonces pasar cualquier pozo nos es mucho más sencillo. Ajá. Y en el medio hay un rodado que muchos todavía no conocen, que es el rodado 27 y medio que nos da las mejores cosas de ambas, depende que hagamos. Ah, mira, ¿cuántos puntos hay que tener en cuenta? ¿Qué? ¿Para qué la vayamos a emplear? Pero bueno, digo, más allá de esto, alguien que, como vos decís, usa la bicicleta para entrenarse, no profesionalmente, sino para tener una actividad al aire libre, pero también la utiliza como medio de transporte, ¿por qué tipo de rodado tendría que optar? ¿Cuál sería la bicicleta ideal para empalmar, digamos? Bien, justamente es lo que me preguntás, es lo que más nos suelen solicitar en la bicicletería. Ajá. Salgo con amigos, voy a salir a entrenar, me dijo el médico que salga porque es una actividad física de poco impacto hacia las articulaciones, entonces cualquiera puede arrancar de a poco. En Tandil hay lomas, entonces lo recomendable son bicicletas con cambios, estas que nos permiten cambiar el tipo de marcha y no tener que hacer tanta fuerza en una loma, ni tampoco estar reboleando en un llano, en una bajada. Entonces uno va a cambiar estos cambios y adecuarse más al tipo de terreno, salida. ¿Es fácil manejar el tema cambios? Sí, sí, y es práctica. Cuando más salidas nos vamos encontrando con cada loma que voy a subir es a ver dónde está, dónde yo me siento cómodo, porque no todos los días me voy a sentir igual. Un día voy a salir muy cansado porque ayer hice alguna actividad, estuve mucho tiempo parado, entonces voy a tratar de alivianar los cambios. En cambio, si me siento con fuerza, activo y demás, tal vez el cambio ese día sea alguno más pesado. Bien. Vemos que también hubo mucha evolución en la tecnología de, digamos, de los cuadros, ¿no? El tipo de material que tienen los cuadros. En eso también, Noelia, es, digamos, cómo varía el precio de una bicicleta. En gran parte sí. El precio de una bicicleta, uno de los grandes componentes es el cuadro, el material, puede ser de acero, son estas bicicletas más pesadas, el cuadro de aluminio y en el aluminio tenemos distintas calidades de aluminio hasta que llegamos a un carbono. Carbono recomendado siempre para quienes compiten, para quienes quieren sacarle todo el jugo a la bicicleta. Y aluminio es de muy buen nivel, podemos conseguir un B9, un 7005 que hace a la bicicleta muy liviana, pero nos asegura un cuadro que no está tan expuesto a la exigencia de un carbono. Pensaba mientras hablabas cuántas cosas, ¿no? Cómo ha evolucionado la bicicleta cuando éramos chicas y iba pasando de primos en primos. A mí me tocó que me la pasaran a los 15, o sea, de grande. Y sin canasto. Pero bueno, cómo ha ido evolucionando y también todas estas técnicas. ¿Cuánto vale una bicicleta de alta tecnología para aquellos que se dedican realmente, no sé, a correr triatlones, a correr en bici? ¿Cuánto puede llegar a valer una bici de estas premium? Mirá, todo depende de la exigencia y a qué deporte en realidad nos estamos manejando dentro de... ¿Cuánto puede valer? ¿Cuánto parten y hasta cuándo? Claro, porque vos podés ir armándola a tu bici de a poco también. Exactamente. No es lo más común ver acá ese tipo de bicicletas. Hoy tenemos lo que son cambios electrónicos, pero estamos hablando de bicicletas de arriba del millón. Del millón de... Sí, claro. Lo cual no es lo más común. Lo ideal es arrancar con algo más tranquilo. ¿Desde cuánto algo tranquilo? Mirá, hay unas líneas muy económicas que están viéndose en el mercado hoy en día de 30 mil, 40 mil pesos, que son más bicicletas tipo juguete, tipo bicicleta que nosotros llamamos de supermercado, lo cual es muchas bicicletas no recomendamos por el gran dolor de cabeza que le provoca al cliente. ¿Por qué? A ver, claro. ¿Por qué empiezan a fallar los cambios? ¿Por qué era lo que quería? No. Lo ideal siempre es la gente que esté capacitada, que les recomiendo no solamente el material, los componentes, sino algo mucho más importante que es el talle de la bici. Bien. Ah, mirá. Las bicicletas no solamente tenemos distintos rodados, sino que vamos a tener distintos talles. A medida que la persona es más alta, los talles van a ser más grandes. Ahí lo ven en la placa. Realmente, más allá de la altura que tenga el ciclista, lo que tenemos que tener en cuenta es el largo de piernas. Entonces, que uno pueda llegar al piso mientras que esté con la bicicleta entre las piernas. Entonces, le da una cierta seguridad. Esa seguridad hace que al momento de bajarse de la bici uno esté seguro, firme, y la bicicleta se adecue a uno y no adecuarse a lo que existe en el mercado. Claro, pensaba así. Perdón, porque estabas hablando de seguridad y cuando uno piensa en bicicleta, mucha gente va, se compra la bici, pero no está pensando en que el casco es un elemento fundamental. ¿Qué pasa con esa costumbre? Digo, más allá de aquel que por ahí, no, que se dedica a andar en las sierras y eso que es un elemento fundamental. Por suerte, cada vez más gente está agregando el casco a la compra de la bici. Nosotros tratamos de recomendar que cada vez que se compre una bici, también se compren el casco. No solo para salir, hacer distancia, los caminos rurales, sino en ciudad. La verdad que cada vez somos más dentro de las calles y nos tienen que ver. Una forma de hacernos visibles y respetar nuestro espacio es también respetar las leyes. Entonces, un casco nos asegura, como la moto, un elemento de seguridad para el propio ciclista. Tiene que ser adecuado a tu cabeza, porque si te queda bailando, tampoco sirve. Exacto. El casco, si no calza como debe calzar, los cascos tienen distintos talles y distintas formas. Las formas dependen de cada uno, como es. Entonces, lo ideal siempre es ir y probárselo. Lógico. Pensaba también en los anteojos, porque bueno, te ha traído un par de gafas. Porque, a ver, esto tiene una aerodinamia, vos vas a velocidad en bicicleta, se te mete un bicho en el ojo y te hace caer, ¿no? Porque empezás, no podés ver. O sea, hay elementos que son, ¿no? Para cuando uno va a hacerlo como una actividad deportiva, que son fundamentales, ¿no, Elia? Exacto. Sí, son fundamentales. La vista es lo necesario para estar andando en bici, para poder maniobrar. Y lente, ya sea cualquiera. Vamos a empezar por los que tenía en casa y sirven mientras que sea un elemento de protección. Cuando más nos dediquemos a esto, está bueno invertir en los que sean más adecuados para el ciclismo, con cierta protección, cierta forma de respirar, para que no se nos empañe. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta al momento de adquirir. ¿Las bicis son, vienen bicis unisex o hay para hombres, para mujeres? ¿Cómo está planeado ahora? En realidad, a nivel mundial, la única marca que hace bicicletas específicamente para bicis es LEED. L-I-B corta. Más conocida como Cheyenne o su padrina comercial, digamos, como arrancó la bicicleta LEED. Es la única marca que realmente hace bicicletas específicas para mujer. Tiene que ver con la geometría, esto que hablábamos antes del talle, de la bici. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Generalmente las mujeres somos más anchas de cadera, más angostas de hombros. Y esto hace que nuestra posición frente a la bicicleta sea muy distinta a la de un hombre. Hoy solemos utilizar, y ahí hay un gran debate a nivel mundial, que las mujeres utilicemos los talles más chicos de bicicleta y, porque nos gustan los colores por ahí más lindos, nos ponen otro tipo de color más rosa, más adecuado al ojo. Claro. Pero no es la idea... Que tenga un detalle. Sí, pero nunca la idea tiene que ser elijo la bicicleta porque me gusta el color, sino que se adecue a lo que voy a hacer con la bici. Bien. Y ya sabemos que... Y ya hay grandes beneficios, así que... Exacto. Y una vez que la tengo, también importante, ¿no? Hacerle un service, ir cuidándola esa bicicleta para que no se rompan, bueno, algunos elementos importantes. Exactamente. La bicicleta, cuando sale de fábrica, sale de alguna bicicletería, lo ideal es a los 15, 20 días de uso, llevarla nuevamente a la bicicletería, ver estos ajustes necesarios para seguir andando. Luego es cada un año o cada vez que escucho algún ruidito raro. Esto los que andamos en bici o las bicicleterías, ya estamos a de cosa, a recibirles, ¿dónde está el ruidito ese que es tan molesto? Está bueno, está bueno. Y hay que sacar. Noelia, agradecerte muchísimo estos tips para quienes quieren arrancar la actividad, bueno, sea recreativa, deportiva o también como medio de transporte en una ciudad que no para de crecer. Sí, sustentable, ¿no? Porque la verdad que el costo viene muy bien en todos los aspectos. Tenemos un datito más para que tengan en cuenta, casco, guantes, lentes y luces. Se nos hace de noche, ahora no, pero se nos va haciendo de noche y es necesario un par de luces para que nos vean. Sí, o indumentaria, ¿no? Indumentaria que tenga, bueno, que sea... Otro tema que si quieren les explico un poquito más, todos te van a escribir ahora, siempre te van a decir, la calza con badana, ¿es necesaria? Sí, es necesaria si voy a tomar este como un deporte, como una actividad recreativa con una duración más de una hora. No, después no caminas por un montón de días. Para evitar esas cosas, calza con badana. Sí, hay problemas mayores sobre todo el varón. Sí, sí, es complicado. Pero el mundo de la bici es muy, muy amplio y no nos daría el día para recorrerlo. Noelia, muchísimas gracias por darnos tantas indicaciones. Noelia Actis vino aquí a contarnos acerca de este hermoso deporte, que también, como decíamos, utilizarlo como medio de transporte o de forma recreativa. Es dueña de Zona Bike, si quieren, bueno, van y la visitan o buscan el lugar en Instagram y la contactan.